Les voy a decir como abrir esta cosa que es como pura Orbeez Ya saben las Orbeez oíme? Y les voy a decir como abrirla con la tijera Si se abre, no con el cortar el cartón Porque eso si no se puede cortar el cartón Así se corta A ver, mi papá me dejó ahí una cosita para que la pueda abrir Con las dos manos le vamos a dar el cartón Para la gente de la tarde fuerte y haciendo completo Después los cabos con el toro de la U Y la gente de acá no se igual Que no se quiere abrir la cámara Ya entonces Entonces ¿Quieren mi dedo? Con las dos manos Vamos a hacerle Hacer la vida Yo cuando Tienen que hacer el cuarto medio Entra a la católica Cuidado Me mandaba Me mandaba a terminar el cuarto medio En el tubo Entonces Yo estaba Ponte la católica Entra a la Ocho Por ahí Y salía a las cinco Y de ahí De ahí De ahí Y de ahí De ahí A las cinco Entra a las siete Pero les quería decir una cosa, espérenme. ¿Qué? Si no te voy a robar. Venga, entonces, así son las órboles. Las órboles son como más o menos. ¿Qué? Y me vas con Manuel Món, que Manuel Món me vas a la esquina de Nueva Providencia de Manuel Món y tomo otra mismo. Para llegar a la Ojo. Porque donde está la Ojo, Manuel Món, te lo puedes ser tan lejos. El retirado de la calle Manuel Món. Bueno. Hacia adentro. Sí. ¡Cuánto! ¡Ya está! Vamos a terminar para repitar. Y eso, pues. Bueno, adiós. Lo tomo en el tiempo para ahí.